Hola amigos, hoy me encuentro en La Piedad Michoacán aquí andamos en La Piedad Michoacán vine un rato para acá al centro quiero mostrarles algo de lo que es el centro fotos y parte de video así que espero que les guste esto muy bonito aquí este lugar vamos a tomar unas fotos y vamos a ver lo que es parte de este maravilloso lugar aquí en La Piedad Michoacán parte de aquí de lo que es el Zócalo parte de lo que es la plaza la catedral muy bonito aquí todo esto así que vamos a dar el pendiente aquí y acabo de cruzar un puente peatonal hacia el parque no se ni como se llama este parque está muy bonito me dijeron que el parque de la purísima así que muy bueno ahí está otra catedral aquí en Corto así que parques muy bonitos, lugares muy bonitos aquí en La Piedad Michoacán aquí ando en el centro ya si el fin de semana vengo ya tomaré mejores imágenes para ustedes amigos desde La Piedad Michoacán bueno ahí como podemos ver ese es el puente de cabadas el cual aparece ahí en una canción muy famosa la canción del perro negro es allí al frente tenemos a Santana Pacueco Guanajuato Guanajuato y hacia este extremo tenemos a la Piedad Michoacán así es prácticamente nada más ese puente es el que divide Michoacán de Guanajuato y prácticamente también el río Lerma que es el que tenemos allí al cruzar el puente bueno ese exactamente ese es el río Lerma el que divide Michoacán de Guanajuato y este es el famoso puente cabadas así que son lugares muy bonitos muy lugares con mucha mucha como les diré muchos lugares muy bonitos parques templos muy bien hechos con mucha antigüedad también así es así que ahí al fondo está la Piedad Michoacán y hasta este extremo Santana Guanajuato ahí debajo de estos árboles se encuentra la capilla de Javier de Javier hoy no más pues de Gilberto el Valiente así es ahí se encontraba también el perro negro ahí se encontraba pero al parecer creo que se lo robaron no sé pero bueno ahí estamos así es mi gente hoy me tocó andar recorriendo parte de lo que es aquí Santana Pacueco Guanajuato y parte de la Piedad Michoacán ahí les pudre les pudre jodín ahí les mostré en unas escenas el puente de acabadas que es el puente que divide Guanajuato con Michoacán así es y la parte donde está la capilla de de Gilberto Gilberto el Grande así que el famoso de la canción del perro negro así que hay algo hay unas imágenes vamos a ver si después logro grabar algo más de lo que es aquí la Piedad Michoacán de Santana este vamos a estar pendientes con esas grabaciones y fotos a ver que más logramos agarrar por acá van a decir que vago si días atrás estaba en Baja California así es pero bueno por asuntos orando por acá Michoacán en Guanajuato y tendré que para la semana que viene salir para el estado de Guerrero así que vamos a tener imágenes muy bonitas por acá de estos lugares por lo pronto ahorita me despido espero que estén bien Dios me los bendiga a todos saluditos desde Santana Pacueco Guanajuato Guanajuato así que por acá andamos su amigo Yusef Vargas y disculpen ay de repente un errorcito pues ya saben no no que 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 pena está enseñando a grabar estas imágenes pero bueno ahí estamos les puedo compartir lo lo poquito que conozco por acá hoy anduve solo espero si el fin de semana ande mi hermano conmigo ya que me ande allí este sirviendo de guía él conoce más aquí estos lugares así que vamos a estar pendientes ahí vamos a poner unas imágenes referentes a la pirámide Michoacán saluditos y bendiciones bueno esa es la capilla de Gilberto el Valiente como pueden ver ahí se encuentra toda cagada por los pájaros pero ahí está antes tenía ahí una imagen del perro negro pero creo que caminó ahí es una de las parroquias de aquí de Santana Pacueco allí ya es parte de la Piedad Michoacán y pues ahí estamos en el Parque de la Purísima también aquí en la Piedad Michoacán ahí parte del centro quise haber grabado más más lugares pero no no tuve más tiempo pero bueno ahí es parte del centro igual de la Piedad Michoacán parte de lo que es el parque enfrente del templo que es ese que tiene ahí enfrente algo muy bonito unos lugares muy hermosos aquí en la Piedad Michoacán pero pues bueno ahí estamos pendientes y al millón saluditos y bendiciones con